La comunidad internacional prometió desde Bruselas cerca de 4.4 millones de dólares en ayuda para Siria. El valor es poco más de la mitad de lo que pedía Naciones Unidas para atender las necesidades de los 13 millones de sirios que dependen de la asistencia humanitaria en el país árabe tras siete años de guerra. El secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, señaló que algunos donantes importantes, particularmente Estados Unidos, no han confirmado aún su aporte para 2018. Lowcock dijo que la cifra actual es un buen inicio. Sin embargo, admitió que la caída en las contribuciones obligará a la ONU a establecer prioridades sobre el terreno. La organización deberá centrar su labor en las personas más vulnerables y reducir servicios más generales. El director de la agencia de ACNUR en el Oriente próximo, Amid Awad, alertó que la disminución de recursos podría generar una nueva crisis de refugiados en Europa, como la de 2015. Pese a la derrota en el ámbito financiero, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, consideró la conferencia un éxito desde el punto de vista político, ya que por primera vez participaron Irán, Rusia y Turquía, tres actores claves del conflicto. De acuerdo con Mogherini, las 85 delegaciones participantes de la cita han dado muestras de un creciente acuerdo con respecto a la necesidad de buscar una salida negociada para el conflicto. La alta representante pidió a Rusia e Irán que ayuden a convencer al gobierno de Damasco de que son aliados a comprometerse con las negociaciones iniciadas en Ginebra bajo el auspicio de la ONU. Con información de Marcia Bitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.